Cuando me siento solo, cuando me veo deprimido Entonces apareces tú y llenas mi vida de quietud Cuando pierdo el rumbo, cuando no reconozco el camino Entonces apareces tú y me indicas de nuevo el destino Hace que suba las montañas a lo más alto de la esperanza Pones tu cabeza en mi hombro y me llega de inmediato la calma Soy fuerte cuando me levanta, soy grande cuando me acaricias Haces que lo feo desaparezca y haces que lo bello resplandezca Cuando creo que voy a hundirme, cuando mi corazón se siente agobiado Entonces apareces tú, eres lo más grande y bello a mi lado Haces que suba las montañas a lo más alto de la esperanza Pones tu cabeza en mi hombro y me llega de inmediato la calma Haces que suba las montañas a lo más alto de la esperanza Pones tu cabeza en mi hombro y me llega de inmediato la calma Me llega de inmediato contigo la calma